Antes de ver este video, no veas más videos. No veas más este curso. No veas más este curso ni más videos si no has interiorizado todo lo que te he enseñado hasta hoy. No veas más videos si no has practicado. No veas más videos si solamente te has limitado a ver videos. No. Tú necesitas practicar para interiorizar el conocimiento que te estoy dando. Tú necesitas practicar y romper cosas. Tú necesitas equivocarte. Entre más rápido te equivoques con GidiGithub y con la computación en general, más rápido vas a aprender. Así que yo te invito. Practica. Practica y practica hasta que te lo interiorices y de verdad entiendas todo lo que te he enseñado. Porque van a venir cosas muy interesantes de aquí en adelante, pero no van a ser tan divertidas si no entiendes todo lo que te he enseñado previamente. Así que dicho esto, espero que tomes mi consejo y que no veas más videos si no has visto y has practicado los otros. Dicho esto, podemos continuar con esta clase. Cuando nosotros inicializamos el repositorio, te había comentado que GidiGith inicializa una rama que se llama master. Master, ¿cierto? Es en esta rama master en donde están todos los cambios que nosotros hemos creado. Es la versión inicial y el repositorio por defecto que instala GidiGith cuando nosotros inicializamos el repositorio. Cada uno de estos puntos es una versión o lo puedes definir como un commit. GidiGith, ¿cierto? Versión 1, versión 2, versión 3, hasta que llegas a la versión actual y la versión actual siempre es el head, la cabeza. Que al final del día el head no es nada más ni nada menos que el lugar o la versión en la que yo estoy parado, en la que yo estoy posicionado, trabajando en este momento. Cuando tú ves que Gidi te suelta un mensaje como detached head, es porque tú tienes tu head o tú estás parado en una versión que no es la más reciente, en una versión que no es la más actual. Por ejemplo, te va a mostrar un detached head si tú estás parado en esta, que es la versión 2 y que me equivoqué. Aquí. Aquí te puedo mostrar un detached head si tu proyecto va en la versión 4 y tú estás parado en la versión 2. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos que saber de GidiGith es que podemos tener tantas ramas como queramos, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una rama nueva, yo puedo crear una rama nueva que se llame desarrollo. Desarrollo, así. ¿Cierto? O el nombre que a ti te plazca. Cuando tú creas una rama nueva, lo que en realidad hace es ir a la rama más reciente y hacerle una copia. Cuando hacemos esta copia, esta versión tiene todas las versiones anteriores. Por lo tanto, esta versión que estoy creando aquí es mi versión número 1 de la rama desarrollo, pero es independiente a la rama máster y tiene o está en la versión actual de la rama máster. Por ende, mi head está en este lugar y en este lugar. ¿Por qué está en este lugar? Porque si observas bien, esta versión 1 es la última versión de mi rama máster, ¿cierto? Entonces, básicamente el head está en ambos lugares, está apuntando en ambos lugares, en este momento de mi historia del proyecto. Cuando yo continúo desarrollando, pero ya en la versión desarrollo, ya mi head no está aquí, ya mi head está acá. Y este head se eliminaría. Lo que debes tener en cuenta es que esta versión, esta rama que estamos creando aquí, es totalmente independiente a esta rama que estamos creando acá. Y en cualquier momento del proyecto, yo puedo agarrar mi rama de desarrollo y unirla con mi rama máster. Este proceso se llama Merge. Lo vamos a ver más tarde. ¿Ok? De hecho, puedo tener, como te dije, tantas ramas como yo quiera y de la rama que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero tener una rama nueva de desarrollo. Simplemente le hago desde aquí, creo la rama de desarrollo y que se llame pruebas, por decir algo. Y esta rama nueva va a ser independiente a esta y a esta. Y en cualquier momento de mi proyecto, yo puedo coger mi rama prueba y la versión que yo tenga y combinarla con esta, o bien combinarla con esta, o bien primero con esta y después luego con esta. El proceso es indiferente y lo vamos a aprender en este curso. Dicho esto, ya podemos pasar a la consola. Vamos a ella. Tenemos nuestro proyecto. Y si nosotros revisamos aquí, vamos a ver, voy a darle git status. La manera para ver las ramas en git es con el comando git branch. Cuando tú ejecutas git branch, él te va a alistar todas las ramas que tú tienes creado en tu proyecto. Así que como puedes observar, solamente existe por ahora la rama master. Y mira que tiene un asterisco y está en verde. Esto indica que tú estás en este momento parado sobre la rama master. Y cuando ejecutamos git status, lo que nos dice es, estás sobre la rama master y no. El árbol de directorios está limpio, no hay nada que actualizar, no has modificado nada, no hay nada que agregar al staging ni al repositorio. Ok, entonces para crear, por ejemplo, una rama de desarrollo, vamos a primero ver aquí. Vamos a representar git log, yon yon one line. Ok, tenemos tres commits. Ok, vamos a representarlo aquí. Ok, entonces tenemos hasta acá. Esto lo podemos borrar. Y entonces tenemos esto en este momento. Vamos a ver, tenemos esto. La rama master tiene uno, dos, tres commits. Ok, entonces aquí lo voy a poner versión 3. Ok. En este momento nosotros estamos aquí, y nuestro head está acá en la versión 3 de nuestra rama master. Así que vamos a ejecutar un nuevo comando que se llama git show. Vamos a ver. Y miren, está mostrándome los cambios, y me está diciendo, el head está en la rama master. Ok, para crear una rama con git, lo único que hacemos es git branch y el nombre que nosotros le queremos asignar a la rama. En este caso queremos que la rama se llame desarrollo. Pongámosle así. O no, pongámosle nueva biografía. Biografía madre. Así. Aparentemente no pasó nada, ¿cierto? Aparentemente no pasó nada. Pero internamente sí pasó, y pasó mucho. ¿Qué pasó con este comando que acabo de ejecutar? Muy simple. Creó una nueva rama que se llama biografía madre. Biografía madre, voy a ponerlo así. Y esta rama biografía madre es una copia exacta de la versión 3 de mi master. Ok. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ejecutar git branch. Y como pueden observar, mi git ya creó la rama biografía madre. Pero en este momento estoy parado sobre la rama master. Una manera también muy rápida de saber en qué rama estoy parado es aquí. Aquí al lado aparece entre paréntesis y la rama en la que estoy parado. Para cambiar de una rama a otra, te había enseñado un comando que se llama checkout. Checkout lo que hace es ir de una versión a otra. Por ejemplo, yo estoy en la versión 3 y puedo ir a la versión 2. O estoy en la versión 2 y paso a la versión 3 con checkout. ¿Cierto? Checkout. Pero checkout sirve para navegar entre versiones. Y al final del día, una rama u otra es otra versión. Así que yo también puedo utilizar el comando checkout para pasar de una rama a otra. Simplemente utilizo checkout, git checkout y el nombre de la rama. Así que vamos a hacerlo. Git checkout y el nombre de la rama. Cuando yo presiono tab, la consola, la terminal línea de comandos o la terminal emulada de git me lo autocompleta. Voy a darle enter y como pueden observar, aquí ha cambiado. Y ha cambiado bastante. ¿Ok? En este momento, yo ya estoy parado aquí. Estoy en biografía madre. Y si yo ejecuto git show, como puedes observar, el head ya está tanto en biografía madre como en master. ¿Por qué? Porque estoy parado, porque básicamente la versión 1 de mi biografía madre es exactamente la versión 3 de mi rama master. Si yo continúo con el desarrollo acá, el head ya va a pasar a este commit y dejará de estar en ambos. Porque ya está en esta versión más reciente de mi biografía madre. Así que voy a crear aquí el documento. Voy a crear aquí un nuevo documento que se llame biografía madre. Biografía guión bajo madre. Ok. Voy a abrirlo y voy a ejecutar. Voy a escribir ahí. Mi madre se llama Rosa Airee y no sé su edad, porque le da vergüenza decirla. Listo. Voy a guardar y voy a hacer git status. Hay una manera, voy a aprovechar y voy a enseñarte una nueva manera de hacer commit. Pero primero, git status. Y mira, estoy parado en la rama biografía madre y voy a agregar un nuevo archivo al staging llamado biografiamadre.txt. Te voy a hacerle git add punto. Ok. Git status de nuevo para verificar si efectivamente agregó el archivo al staging. Sí lo agregó. Git commit menos m. Y le pongo aquí como mensaje agregado el archivo biografía madre. Ok. ¿Qué acabo de hacer aquí? Voy a ver el git log de mi biografía madre. Y como puedes observar, ha traído absolutamente todos los commits anteriores de la rama master. Pero agregó el que acabo de crear, el commit que acabo de crear. Y este commit agregado el archivo biografía madre con este ID no existe en la rama master. En este momento está acá en la versión 2. En este momento mi head está en la versión 2 de mi rama biografía madre. Vamos a ver si es verdad. Voy a ejecutar un git show. Y mira, ya cambió. Porque mi head en este momento está acá. Ok. Hasta ahora esto es las ramas. Pero entonces mi pregunta es, yo en este momento estoy parado en la versión 2 de mi biografía madre. ¿Cierto? ¿Qué pasaría? Vamos a ver aquí. Yo tengo este archivo. Lo voy a minimizar. Lo voy a poner aquí. Así de esta manera. Y aquí pongo este. Ok. ¿Qué pasaría si yo decido cambiar a la rama master? Vamos a ver git branch para ver las ramas. Ok. Git checkout master. Atento a lo que va a pasar en la carpeta. Y observa lo que pasó. Se borró el archivo biografía madre.txt. ¿Por qué se borró? Es la gran pregunta. ¿Por qué se borró? Simple. Porque el archivo biografía madre.txt está en la versión 2 de mi rama biografía madre. Pero no está en esta cabeza. En esta versión de mi rama master. Es por eso que se borra. Ahora. ¿Tiene sentido que si yo estoy acá y me paso acá? Como esta versión tiene el archivo biografía madre. ¿Tiene sentido que se me renueve el archivo en la carpeta? La respuesta es un completo sí. Vamos a darle git branch nuevamente porque se me olvida el nombre de la rama. Y le pongo biografía madre. Y aquí se debe regenerar el archivo que creé previamente. Ah, perdón. Es git checkout. Git checkout. Biografía madre. Y miren, aquí ya debe aparecer perfecto. Gracias, gracias que me salió este error y que yo me equivoqué. Miren lo que pasa cuando ustedes tratan de crear una rama que ya existe. Git te dice, oye, ¿eres bobo o qué te pasa? Por favor. Una rama con el nombre biografía madre ya existe. ¿Por qué voy a crearla de nuevo? Si la creo de nuevo, se sobrescribe. Entonces simplemente te manda el mensaje de error y ya tú recapacitas qué hiciste mal. Y mi error fue simplemente que yo utilicé git branch y git branch es para crear ramas. Si yo quiero cambiar ramas, es con git checkout. Git branch sirve para crear ramas o para visualizarlas. Y git checkout es para navegar entre versiones y entre ramas. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Diego Bastidas. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho y que te suscribas al canal. Por favor, comparte este video, este conocimiento con la gente que tú creas que lo necesitas. Y no olvides seguirme en las redes sociales. Hasta la próxima.